Diego y Frida, Frida y Diego, dos personajes talentosos y apasionados como muestran su vida, su obra y su leyenda. Ellos vuelven a reunirse a través de su pintura para celebrar los 25 años del Museo Dolores Olmedo, recinto concebido por la coleccionista del mismo nombre y abierto en septiembre de 1994. Este museo ubicado en la Noria de Xochimilco concentra las más grandes colecciones de estos dos pintores que se han convertido en símbolo de lo mexicano. Diego y Frida, 25 años en el Olmedo, es una exposición integrada por 27 cuadros de Diego Rivera y 20 de Frida Kahlo, que nos permiten apreciar las sutiles coincidencias plásticas de estos artistas. A los retratos se agregan temáticas que los pintores compartieron a su paso por Estados Unidos, naturalezas muertas, la mexicanidad y la imposibilidad para la maternidad de Frida. Dos visiones que aunque comparten muchos intereses, se expresan de manera diferente.